Contemplando una de las que podría ser quizás las últimas crecidas del río del Lempa de este año Te quiero contar uno de los traumas que me ha acompañado desde que tengo memoria hasta el día de hoy ¿Por qué hago esto? Porque de vez en cuando alguna persona se identifica quizás con los mismos traumas que yo tengo Y en esta ocasión no te voy a hablar de los vicios ni cuando Dios me rescató del alcohol Sino que te quiero hablar de un trauma que me fue causado a raíz de sufrir tanta discriminación por ser pobre Ustedes saben que en todas partes del mundo la gente pobre siempre hemos sido discriminados Y antes que nada yo acepto que es un trauma horrible el que tengo porque ya las cosas han cambiado mucho Ahora eso de la discriminación o discriminación como usted le quiere decir Aún se sufre pero ya no es como antes Pero yo he luchado mucho contra eso He luchado mucho contra esos traumas y hasta el día de hoy no he tenido éxito ¿En qué consiste el trauma que yo tengo que me fue creado desde niño? Cuando yo iba a estudiar a la escuela los pocos años que estudié y en varias otras ocasiones Pues mi trauma consiste en sentirme inferior a cualquier persona No importa si esa persona es más pobre que yo Yo hasta de esa persona me siento inferior Y no se diga alguien de mejor estatus que cualquiera puede tener mejor estatus que yo Pero aún los que son de mi misma línea me siento inferior a ellos Y mi trauma se manifiesta cuando a veces me invitan a cumpleaños, bodas o cosas así Yo llego con mi regalito y desde que yo llego con mi regalito yo siento que me lo agarran con No con mucha alegría, son puros traumas, son puras cosas de la mente Y siento yo que me dicen siéntese por allá Y cuando veo que comienza a llegar aquel montón de gente con sus buenos carros Y bien presentados Y veo yo que los empiezan a atender Aquel trauma comienza a hacer efecto en mi Y yo me voy rápidamente de esa fiesta Yo no estoy tranquilo porque digo yo Bueno llegaron los bien recibidos Llegaron los importantes Y ya nosotros aquí pues sobramos Un pobrecito como yo sobra Y como les digo Mucha gente podría decir Que esos son puros inventos tuyos Puede ser que si Como les digo son traumas los que yo tengo Y los acepto que los tengo Y son traumas feos Aunque todavía se da de vez en cuando En algunas personas existe el clasismo Pero yo En ese tipo de cosas así Cuando empieza a llegar esa gente así Más importante Que quieran o no Son más importantes que uno Yo agarro mis cositas Y pa'l camino Y me prometo que no vuelvo a ir a una fiesta de esas Lo mismo me pasa Y me ha pasado en varias ocasiones Que vienen personas de Estados Unidos Aquí al país Y a veces me han invitado A restaurantes caros Restaurantes que yo jamás Por elección propia iría Y cuando estoy adentro me dicen Pida lo que quiera amigo No se preocupe Yo cuando estoy allá Me digo Que estoy haciendo acá Yo no pertenezco a este lugar Este lugar es para gente fina Yo soy una persona pobre Que estoy haciendo aquí Estoy causándole gastos A esta persona Y así Muchas personas vienen Y me invitan a pasear Y yo con gusto voy Con gusto voy Porque les agradezco Lo que hacen por mí Pero yo ando con ese complejo De inferioridad Me siento mal A pesar de que Bueno Yo trabajo Y yo mis Mis 20 pesitos Los ando llevando Cuando salgo Entonces Como les digo Muchos podrán decir Que son inventos míos Y por eso les explico Son traumas los que tengo Son traumas de inferioridad Que me fueron ocasionados Cuando en la escuela No me daban Un poquito de arroz con leche Porque yo no había puesto 25 centavos Para Para ajustar Para la colecta Eso me pasó Con una profesora Que era de Santa Ana No digo el nombre Porque al igual que cualquiera Merece respeto Pero esa señora Fue muy cruel conmigo Recuerdo que dijo Vamos a hacer arroz con leche Traigan todos 25 centavos Y yo no podía Mi mamá no podía Darme 25 centavos Ni yo los podía conseguir Entonces el día que Que se llegó De hacer el arroz con leche Algo tan simple Un niño inocente Un cipote inocente En mi mente Pensaba Que a pesar de no haber puesto Dinero Me iban a dar Y llegué a la escuela Y la profesora No tuvo corazón De decirme Váyase Porque usted no ha puesto Dinero Usted no tiene parte En esto Y esa es una De miles de historias Que les cuento Y no No justifica Mis traumas Pero si Si son Si hay razones Para tenerlos Y Como les digo No espero que nadie Me comprenda Pero quizás Algunos se pueden Identificar Por lo que sufrieron En su niñez Este No fue fácil Los desprecios Estaban por todos lados Porque También apropiado Era ser uno pobre Para Hasta para ser Menos aseado Con todo el respeto Que se merece Todo mundo Uno Cuando se creaba En esa pobreza Hasta menos se aseaba Porque los pisos Donde uno vivía Eran de tierra Las casas Eran de tierra Y hasta menos Educación Había antes En la pobreza Lo acepto Con todo Mi Mi corazón Y mi humildad Entonces Muchos dicen El ser pobre No es motivo Para ser cochino Si pero es que La limpieza Viene a través De la educación También si ustedes Comprenden La limpieza Viene a través De la educación Entonces En ese tiempo Había mucha ignorancia Yo recuerdo que Cuando nos llevamos A dormir Una de las cosas Más horribles Era sentir El montón De piquetes De pulgas En la espalda Y en todos lados Porque vivíamos En pisos De tierra Y apropiado Es ser uno pobre Para estar lleno De perros Nosotros teníamos Muchos perros Gatos Y ellos Son los que Los que Reventaban Esas pulgas Decía la gente Pero en fin Todo eso No justifica Que siendo una persona De la edad que soy Y en el mundo En que vivimos Tenga esos traumas Pero los tengo Y he luchado Con ellos Y si alguna persona Ha tenido traumas Similares Y ha logrado vencerlos Pues regálenos Un consejo Porque esa es la idea De subir estos videos Que los subo Donde ya he grabado Miles de veces Pero el mensaje Y la esperanza Es encontrar Algún consejo Porque Todavía se da El clasismo Y la preferencia Pero más que todo Está en mi mente Son puros traumas Como les digo Y no es fácil Luchar con ellos Me he venido De fiestas Muy bonitas A media fiesta Por sentir eso Por sentirme menos Y casi en todo Me siento menos Yo Como les digo Muchas personas Suscriptores del canal Vienen A visitarme Y me invitan A partes caras Y yo Me siento muy mal De estar en esos ambientes Porque siento Que no pertenezco ahí Así que También aprovecho Para pedirle disculpas Si alguna de las personas Que ha venido Me ha notado Extraño Y raro Cuando me han invitado A comer así Ahora pues saben El motivo Así es de que Que Dios nos ayude Con todas estas cosas Saludos y bendiciones Para todos